Todos necesitamos un lugar al que poder huir. Un lugar apartado. Un lugar en el que reina la calma, la paz, la tranquilidad. Un lugar que te permita aislarte, alejarte de la sociedad. Ese lugar que te permite ordenar tus ideas, tu mente, tus pensamientos. Un lugar en el que poder preguntarte, ¿por qué Jappa ya no sube vídeos del Conexion? ¡Porque no hay nada! ¡No hay nada! Claro que lo hay. Solamente mira este vídeo. Claramente es un frame sacado del modo historia. Que tú no lo veas no significa que no hay contenido nuevo, Calvo. Quedarte sentado durante horas mirando un desierto sería mucho más interesante que el Conexions estos últimos días. Así que me he dedicado bastante a streamear y he descubierto dos cosas. La primera y más importante es que Cementos es un dios que me honra con su presencia cada vez que pongo el juego. Pero por favor bufadlo, da pena verlo incluso. Y la segunda es que el juego de Pancracio y el Tablones es realmente... Mierda. Intuitivo. Es que de hecho es algo que me hace feliz. Mirar las categorías emitidas recientemente y ver qué hay más de un juego. De hecho este viernes activan la beta del Modern Warfare 3 en PC y le voy a dar muy fuerte. Y más si voy con ese hombre tan apuesto. Incluso me ha dado tiempo a terminarme la demo del Ghostrunner 2 en No Hit. Y creedme que eso es chungo de pelotas. En este juego mueres de un golpe. Y si mueres tienes que reiniciar toda la zona entera en la que te han matado. Eso sí, esa dificultad viene acompañada de una estética cyberpunk espectacular. Y de un despliegue de skill indecente. Para esa gente que le guste la suma de frenetismo más dificultad, este juego es pornografía. Bueno, lo que os iba diciendo antes del Conexions han salido... También he estado practicando el eléctrico en el Tekken, creedme que eso es chungo de pelotas. De hecho me recuerda un poco a mi vida, por cada uno que me sale bien, me salen 15 mal. Sacaron también el DLC de Hada del remake del Resident Evil 4 y solamente con mencionarlos me ponen los pezones duros. Y es que no solamente añade escenarios nuevos, sino que también añade las cosas que faltaron en el juego original, en el juego base. Momentos clave, momentos míticos como el teletérico. El remake del R4 original no está y lo han puesto aquí en el DLC. El mítico U3 está en el DLC. La zona de los láseres, también espectacular, la han puesto en el DLC. Actualizaron el modo mercenarios. Metieron un mapa nuevo, el cual me hizo mucha ilusión ver que el enemigo especial de este mapa fue uno que apareció solamente y de forma exclusiva en la demo del remake del R4. En esta demo hubo una dificultad que de hecho fue exclusiva, solo de la demo, que se llamaba modo masacre. Que era como un modo profesional pero más difícil, más hardcore. Y en esta dificultad estaba el super salvador. Este enemigo no llegó a la versión final del remake del R4 y la han puesto ahora. Y es un poco un trozo de mierda. O sea, te hace insta-kill obviamente y pues me hace ilusión que la hayan recuperado. Lo ché de nenos en el modo mercenarios bastante. Y como podéis ver, aparte de Ada, también pusieron un jugable a Wesker. Y este personaje es una sobrada, eres invencible prácticamente. Si tú le sumas que este muñeco tiene el melee a no sé cuánta distancia, hace insta-kill prácticamente con todo. Su modo myhem eres inmortal prácticamente, sino prácticamente. El parry hace parry a todo, incluso a las motosierras. Y encima en los TP's que hace, mata todo por su camino, todo lo que toca. A la que te encuentres un par de plantas por el mapa, eres invencible. Eso sí, es super satisfactorio de jugar, es impresionante. El connections. El connections, joder, es que... Es que empiezo a divagar y se me va. Se me va, se me va. También he estado jugando al Fortnite. Ni siquiera me acordaba de que tenía el pase comprado. Así que estoy jugando para hacer desafíos porque el skill base hace que este juego sea impumable. Y pues bueno, pues prefiero meterme un palo por el ojete antes que jugar públicas, ni siquiera públicas en este juego. De hecho, también han sacado una temporada nueva en Overwatch 2. La cual está bastante guay, sería impresionante poderla jugar si Blizzard me dejara. Bueno, después de esperarme los 100 jugadores, por fin puedo ver la temporada. Oye, esto está bastante... Me cago en su pu...